...de diciembre en la Embajada de Ecuador en la Argentina. Se inició en el mundo de espectáculo, escribiendo para la mítica revista El Expreso Imaginario. Formó parte de una de las bandas de rock más influyentes de la música argentina. Es músico, humorista, hibiotista, periodista y conductor de radio y televisión. Además de ser un rey en el stand-up. Hoy nos visita en los estudios de 90. Roberto Pettinato. Les voy a decir a la gente, por favor, cuando se vacunen contra la gripe, es la única vacuna que usted se vacuna contra la gripe y le da gripe. Muy bien. ¿Viste? ¿Me pueden explicar eso? ¿Me pueden explicar eso? No me vengas con el cuento. Ya lo sabés. Porque te dan el video y te meten adentro. Se supone que es para que uno no se vaya a... No.